Para ser santo hay que ser feliz Para ser sencillo, no hay santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y no poco yo Para ser santo hay que dar amor No hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sin obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo y un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y no poco yo Para ser santo hay que orar y cantar No hay santidad sin oración No hay santidad sin oración No hay santidad sin oración Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que ser santo Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo Y darse santo hay que hacer santo hay que hacer Y darse tiempo para orar y cantar Y darse tiempo para amar Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco por Dios Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Yo estoy loco por Cristo Yo estoy loco por Cristo Yo estoy loco por Cristo Yo estoy loco por Cristo